Música Bueno gente, día 3 El balneario de los pocitos Vamos a salir con los callas hoy Mira acá está el muelle, no hay nada de agua Tuvimos que venir de allá pateando Saciendo los callas Y bueno, vamos a salir con 3 callas El rocker Whitefish y mío Un rocker 1 allá, individual Y el Ragnarok Triplo Así que vamos 4 personas Y como estamos para partir Ya casi no Ya estoy cansado antes de empezar Venga un poquito Vamos a ver Primera vez Vamos vito, mira veis solito en esta cosita Chiquitita Primera vez sol No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos Como que partimos Hay gente pescando acá en el muelle No se que hace Porque no hay nada de agua Nada, 20 centímetros Así que bueno Vamos a ver como nos va Nos vemos en un rato Queremos agradecer a Turismo Macanas Por el apoyo de siempre Les dejamos sus contactos Para que puedan contratar sus servicios Para corta, media y larga distancia Vamos a ver Vamos a ver ¡Los tiros para el video! Bueno, estaba encarnando la de Pejerrey, que está lleno acá Uy, ya se me murió poniendo la base de Pejerrey Y algo tenía, gato usito Mirá Pejer, que estaba casi desvielta Tiene algo, vamos a estar listos Bueno, ya salimos con los calles Se levantó bastante viento Y bueno, además ya estábamos muy cansados Nos tiró la correntada demasiado Está creciendo y nos tiró demasiado para la costa Así que bueno, aprovechamos y salimos Pero aquí la pesquita que hicimos Tuz o pescadilla Ahí adentro alguno más Acá viene la matanza de pescadilla que hicieron Vamos a comer de la lista Estos son cazones más que gatuzos Acá pescadon de adob Acá Víctor Con algunas pescadillas Y bueno, ahora estamos preparando todo Para ayudar a filetear Y comer algo de lo que había pescado ayer Día 3 En los pocitos ¿Y? ¿Cómo estuvo? Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? A ver... Uh, como vuela esa mila Vuela el pampa ¿De qué es esta mesa? De Gerrey De Burriqueta Y acá tenemos La jabondita que hago de gatuz O sea, la mesa lo que te toca, te toca O sea, cualquier cosa Bueno Yo la diferencia, pero bueno Yo sí, lo voy a probar Tengo un hambre Y al chile Al enero Bueno, no te olvides de darle like Suscribirte a Ciclipesca Y activar la campanita Nos vemos Others Duas ¡Gracias!